El músculo tibial anterior está ubicado en el compartimento anterior de las piernas. Se origina en el tercio proximal del borde anterior de la tibia y en la fascia que une a este hueso con el peroné y que a su vez separa también el compartimento posterior del anterior de la pierna. Su tendón se extiende cruzando el tobillo por su parte anterior hasta el escafoides, la primera cuña y la base del primer metatarsiano. Su función es la del control activo de la estabilidad anterior del tobillo y del pie. Es un músculo con un papel relevante en las fases de contacto de talón y apoyo medio por su función en el control de la desaceleración del cuerpo para amortiguar las cargas en las primeras fases de contacto del pie con el suelo. Gracias a él podemos desplazarnos suavemente y con la menor energía posible. Si te hemos prescrito estiramientos del músculo tibial anterior, sigue viendo este vídeo con atención que ahora te vamos a mostrar cómo hacerlos. Tendrás que ponerte de pie en el suelo cerca de una mesa o de una silla la que poder agarrarte. Una pierna la mantendremos estirada y la otra, que es la que vamos a estirar, la retrasaremos un poco. Flexionaremos ligeramente la rodilla, extendremos el tobillo y apoyaremos el dorso de los dedos sobre el suelo. A continuación, tienes que intentar apoyar la mayor superficie del dorso del pie que puedas. Te puede ayudar flexionar la otra pierna. Comenzarás a notar tirantez en la parte anterior del tobillo y pierna. Entonces mantenemos la posición y contamos hasta 30. No olvides mantener la cadera y espalda rectas y alineadas en todo momento. Este ejercicio lo tendremos que repetir 5 veces y hacerlo, a poder ser, 2 veces al día. Poco a poco iremos aumentando el nivel de estiramiento conforme las fibras de los músculos vayan respondiendo. Y hasta aquí los ejercicios de estiramiento del tibial anterior. Si en cualquier momento notas alguna molestia en la musculatura ejercitada o en cualquier otra zona del cuerpo, ponte en contacto inmediatamente con nosotros.